Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía versos? Dime quién eras ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta así Le mandaba yo un ramito de violeta así A veces sueña ella y se imagina ¿Quién será aquel que haya tanto la estima? Será tal vez hombre de pelo cano Sonrisa abierta, ternura en las manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que del que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía versos? Dime quién era ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta así Le mandaba yo un ramito de violeta así Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien sufre en silencio Él es su amante, su amor secreto Ella que del que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía versos? Dime quién era ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta así Le mandaba yo un ramito de violeta así Dale compadre Charaíra 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 Gracias.